Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que esta lejos y prohibida para ti Oye como que dice Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que esta lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estamos lejos de mi Tu lograste con herida Lastimarme y convertirme en no se que Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado ya lo se Me dijiste que ya mas podria olvidarte Que despues iria a rogarte Y decirte besame Yo luché contra el amor Que te tenia y se fue Y ahora ya te olvidé Suena profe Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado ya lo se Me dijiste que jamas podria olvidarte Me dijiste que jamas podria olvidarte Que despues iria a rogarte Decirte besame Yo luché contra el amor Que te tenia y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Y ahora ya te olvidé